El fotoperiodismo es un género periodístico que busca contar una historia a través de una imagen. Como parte del reconocimiento de esta disciplina informativa, el Museo Franz Mayer presenta la exposición Wordpress Photo, compuesta por 137 fotografías ganadoras. El encuentro con la imagen se complementa con un programa de actividades educativas que incluye conferencias, un ciclo de cine, visitas guiadas y un taller de fotografía para jóvenes de 17 años en adelante, el cual les permitirá adquirir conocimientos básicos. Lo más importante es que la gente se pueda enterar de lo que está sucediendo en todo el mundo, porque es un premio donde está reconociendo el trabajo de muchos fotógrafos alrededor del mundo y la gente que ni tiene idea de muchas cosas llega acá y se sorprende, no sabe que están pasando estas cosas. Entonces creo que es muy importante esta forma de transmitir lo que sucede. Este concurso internacional contó con la participación de 4.548 fotógrafos, fotoperiodistas y documentalistas. Sin embargo, el jurado otorgó premios en ocho categorías a 42 especialistas de 22 países. Entre ellos se encuentra el venezolano radicado en México, Ronaldo Shemit, quien ganó el primer premio del Wordpress Photo con una fotografía titulada La Crisis de Venezuela. Reconocimiento al trabajo, son 15 años haciendo ese trabajo, dos meses en Venezuela, entonces siento que da este espacio, que de repente haces una pausa, te ganas este premio y te reanima, ahora vamos a seguir trabajando. Es un más compromiso con el fotoperiodismo. En esta 61ª edición se premió lo mejor del fotoperiodismo mundial en diferentes categorías, noticias generales, noticias de actualidad, temas contemporáneos y proyectos a largo plazo. Asimismo, se galardonó a los especialistas en medio ambiente, gente, naturaleza y deportes. La libertad de prensa es fundamental, porque solamente si hay libertad de prensa, los fotoperiodistas pueden tener la libertad de contar las historias que quieran, historias conocidas, pero también historias desconocidas. Wordpress Photo 2018 espera a los amantes de la imagen digital y los nostálgicos del bromuro de plata, hasta el 23 de septiembre en el Museo Franz Mayer.